Junto al monte Vesubio, reposa una ciudad carcomida por los años. Desgastada por su historia, caótica, desordenada, presa del olvido. La tercera región más pobre de Italia está en pie por un milagro. Sumergida en una crisis social y deportiva durante los años 80, Nápoles encontró la luz en el 10 argentino, que hizo de esta ciudad su paraíso. Fui el destino que había venido aquí. Maradona representa el santo de Nápoles, un santo, el dios, que no era el dios del calcio. Ciro es comerciante y admirador del hombre que situó a Nápoles en el tablero del fútbol mundial, tras ganar una copa de la UEFA y las dos únicas ligas que tiene el club en sus más de 90 años de historia. En Maradona del México he estado como la primera ragazza, cuando uno se enamora. Maradona me he enamorado cuando lo he visto, lo he seguido por todas las partes. ¿Dónde estaba él? Estaba yo. Cuando he iniciado a trabajar ese trabajo, pensaba Maradona, ahora se vende. Yo lo compré y ahora siempre se vende más de jugadores actuales. Esta urbe de poco menos de un millón de habitantes y con una de las tasas de desempleo más altas del país, también es arte. Y desde el centenario taller de Rosario de Virgilio, se apresta la bienvenida a Irving Los Ángeles. Cuando llegan los calciadores nuevos a Nápoles, nosotros siempre hacemos esta turina para darla a los jornales. Pero ya se sabía que venía a Nápoles. Ya sabíamos, porque era mucho interés por parte del presidente de Nápoles, por este jugador. Entonces ya habíamos preparado el jugador, éramos seguros que él venía a Nápoles. Rosario y su hijo tardaron una semana en terminar esta figura de cerámica. Dice que espera vender entre 800 y 1000 réplicas del Chucky Los Ángeles. El napolitano confía. Cree. El maradón es un gran jugador, amado a Nápoles, mucho, mucho amado a Nápoles. Y él hará la misma situación de Maradón, igual. Yo espero que él le dará el cuore en campo, ¿no? Como parecchi jugadores dan el cuore, dan el alma, porque nosotros los jugadores transmitimos esto. Porque Nápoles se aprecian los calciadores. Si juega bien, los napoletanos dan el cuore a ellos, ¿sabes? Nápoles, ciudad milagro con gente de fe.